Muy buenas a todos, bienvenidos a millones de gentes, por la falta de aquí estamos con un capítulo más de Skyrim, estamos Skyrim en el mundo de Enderland y siento que estoy bajando a los infiernos, ya que, madre mía, estos enanos, bueno, estos enanos no, esta gente han construido hacia abajo, venga, va, va, va yo no sé a dónde voy a parar, pero bueno, vamos para adelante, ay, vaya tela tengo que decir una cosa, me estoy sorprendiendo a mí mismo, estoy jugando cuando quedo de ratón, cosa que no estoy nada, pero nada acostumbrado ya sabéis que me se rompió el mando y aún estoy ahorrando para comprarle uno nuevo, pero mi vicio me puede, sí, Warhammer me roba todo el dinero vale, estoy viendo una esfera, una araña, otra esfera, que guay, diversión a ver, arañita, tú sola, ven para acá ¿no me ves o qué? venga, ven, ven para acá, ven para acá tú solita venga en fin, a ver si me compro un nuevo mando y empezar a hacer series hardcore sí, tengo ganas, tengo ganas de sufrir, tengo ganas de llorar venga ya, hombre ay, ya sabéis que en el canal hay varias series hardcore y bueno hay algunas que tengo que hacer segunda temporada, otras que no a ver, veo esta rampa que tira para acá luego tengo la tentación de tirarme al agua porque ahí hay como hielo y puedo mejor estar encima de ahí y disparar desde ahí eh, tentación pura y dura, espérate que esto tiene pinta de tirar por acá ay, despacito, no me mola pero mejor se las puedo jugar a estos bichos que están ahí abajo y si me tiro por aquí arriba no me ven pero claro, al mismo tiempo pierdo experiencia dilema nada, no tengo demasiado espacio además, seguramente que por ahí abajo veo rampas ahí abajo hay una rampa que a lo mejor me puede llegar a algún lugar me puede llevar a algún cofre me puede llevar a cualquier tontería otra rampa por ahí abajo parece ser y esto me llega estoy mirando a ver donde me lleva esto de momento por aquí y si si, por aquí creo que puede pasar el bicho me doy una sensación ahora mira lo que hay aquí venga, cógelo vale a ver, dos esferas por ahí tengo miedo de caerme ¿qué? ¿ya me has visto? espera, ¿que eres tonto y no puedes subir? ¿me lo estoy diciendo en serio? colega espérate que el colega es tonto ¿cómo que no es el? no le estoy ahora sí modo ninja activado me da miedo esa esfera que a lo mejor puede subir para arriba sí está yendo para allá pero desde aquí le puedo dar ahí estamos qué bueno que soy ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? aquí yo lo malo es que se esconden se esconden y eso es lo malo bueno a ver por ahí no se ha ido si tuviera la habilidad de arquería más elevada le hago más daño pero como son tontos se comen el daño vale por ahí no van y acabo de fallar qué guay ahí, ahí al culo al culo que le gusta que le peguen en el culo vale están debajo están debajito venga ya hombre venga ya o sea no le puedo dar en la cabeza es en el culo ahí ahí, ahí peganle azotes con flechas bueno ahí y mientras que no me vean todo guay porque estos son tontos y han dejado de verme vale a ver ahí tenía que esperar no sé por qué llámame loco llámame loco pero creo que tengo que esperar que se calmen que el ojo desaparezca y atacarles con amor y cariño pero bueno están aquí no me ven eso es lo importante vamos a ver venga al culo porque tienen el culo gordo lo tienen y es más fácil pegarles en el culo a ver ay se asustan despeganse en el culo y huyen huyen porque tienen miedo claro claro que soy guapé ¿qué tienes guapo? venga ¿qué tienes un poquito de amor? venga y anda que en las esferas estas dichosas del copón no pegan duro no y si aquí ahorro pociones ahorro pociones ala oye veis esos gordos para vuestra casa ahí si están en su casa jaja venga asómate gallina vale veo otra espera me da más rollo a ver dónde va dónde vas se va para allá justo allá no llego no tarda mucho en recargar vale una afuera venga siguiente por favor le tengo que dar mucho amor también es el amor que tengo acumulado con rabia alevosía odio y todo lo que diga es poco me cago en tus muelas venga asómate por aquí que te mato ya hombre venga hasta luego bien 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 vamos a ver vamos a quitar esto así que pueda ver yo vamos a intentar ir despacito no me fío ir despacio no me fío me puedo caer fijaos me da esa sensación que el personaje se va resbalando yendo despacio es la dichosa sensación que me da tengo un mal per sentimiento claro que sí ese puede subir por aquí me cago en sus muelas esto mejor me puede dar por saquillo vamos a ver vamos a ver si es listo vale hay una pequeña araña pero me temo que sí que es listo eh ah no es listo no es más puedo dejar que el tío se calme sí va a ser lo mejor y darle un poquito de amor le he dado a la araña a él no a ver al culo venga allá va a decir que había subido tengo que estar atento muy atento porque no sé por dónde pueden subir espérate que a lo mejor sube espérate por esa tontería a lo mejor sube y bueno si sube y le queda poca vida para mí guay y ese ojito me están ahí me están ahí ahí peligrostiando yo vaya parada acaba de inventarme en fin bueno una cosa si habéis llegado hasta aquí espero que sí la más segura que cuando acabe Rayman esta sería laga diaria Porque tengo ganas de jugar Skating, tengo ganas de avanzar, llevo muchos capítulos y por un lado quiero seguir avanzando y por otro lado quiero acabar y mirar si ya está la traducción en Steam del DLC. Porque en Steam está el mod de Enderland como un juego aparte, un juego que no te hace falta tener Skating instalado, pero está en inglés y si no recuerdo mal estaba Giatis, completamente Tengo que mirarlo así que bueno, tengo que mirarlo. Si está Giatis Mod traducido y demás, lo diré en la comunidad. Bueno, en la comunidad de YouTube, en la comunidad de Twitter, en Facebook y en Discord Hay un DLC que quiero jugarlo y lo malo no sé si puede exportar estos archivos que tengo ya jugados, voy a empezar desde cero Vamos a ver, venga, va. Poquito a poquito Bueno, ya que estoy... es que la araña me da un poquito igual, la verdad Porque la araña es muy fácil de matar El que da más por saco es ese hombre que está durando vueltas ahora mismo como un tonto Aquí está ¡Ay, madre mía! Creo que he hecho bien, creo que he hecho muy muy bien subir por aquí arriba porque estos tontos no suben No, no me la juego Pero cuando se ponga por aquí a tiro Ahí le damos un poquito de amor Un poquito Se mueve La araña le puedo dar amor, de momento Vamos, señor Póngase a tiro, por favor Ahí Con calma Y a la próxima vez que te vea Otras besitas de amor Con cariño Miércoles Se ha movido la araña Otra... ¡Araña! Me estás todo troleando, ¿eh? Ahora no la veo Creo que en la siguiente flecha no me lo cargo ¡Jaja! ¡Muerto, pringao! Bueno, vamos a ver ¡Arañita, arañita! Tiene dos opciones ¿Asomarte? ¿O asomarte? Porque... Te voy a lanzar esta flecha Y voy a buscarla por ti Y cuando te vea Me lanzo sobre ti ¡Asomarte! ¿Qué te voy a hacer, ninja? ¡Ninja! ¡No! ¡Que me caigo! ¿Dónde estoy? ¡Levánate! ¡Pringao! ¡Arañita, ven aquí! ¡Que no me das miedo! ¡Arañita! ¡Hala! ¿Tus amigos los esperas? Sí ¿Tú? No ¿Tú? Va a ser que no Espérate, no Inventario Vamos a darle ahí un poquito de amor a la espada Que se ha quedado sin... Carga Vamos a darle ahí No, ahí no Fuera esto Vale, ahí Ahí se queda Porque si le doy otra A lo mejor... Eh... Eh... Sube más de la cuenta Vale Vamos a ver Más de lo mismo Hemos matado 15 minutos Para matar todo esto De forma tranquila Sin necesidad de ir a lo loco Y... Y matar a todo el mundo A... Pociones a... Tú te preen Vaya tela Pero oye Te se pasa el tiempo volado Que la verdad es que no Si el juego te mola El tiempo Te se pasa volado Es lo que me pasa siempre con Skyrim Que no sé cómo me lo monto Pero siempre me se pasa el tiempo volado Vale Vamos a ver si por aquí Tenemos algo Por aquí no hay nada Vistazo rápido Vale Esto simplemente es una rampa para arriba Y... Y ya está Y por aquí abajo Mmm... Por aquí abajo no hay nada Nada Por aquí abajo He pensado debo He pensado cuando he visto este espacio Por aquí abajo A lo mejor Puedo pasar por aquí abajo En modo sigilo ¡Ja! No Te ven Por aquí tengo algo Tiene pinta De poder haber algo Pero no veo Nada Vale Pues no vamos para adelante Por aquí nada Y por esta zona Tampoco En fin Todos los vistos Ni siquiera los miro Porque son vacíos No tienen amor Están muertos por dentro No tienen nada Espérate que no... No podían subir Esto es una... Zona de bandejas Y yo preocupado Digo A lo mejor me puedo subir Para aquí arriba Porque... Parecía una... Una rampa ¡Anda! Mira Una cosa más A tener en cuenta A ver... No quiero un centurión Un centurión es... Cuanto más lejos de mí Mejor A no ser que tenga Una zona que pueda... Ninguna poción de vida Esta fue el disparo Con el juego En fin No he gastado muchas Bueno, nada Ninguna A ver... Ya ha llegado a mi destino No, aún me he quedado En una sala más Por lo menos Voy a subir para arriba Lo sabes Lo sabes tú No sé yo Y lo sabe mi prima Voy a subir por aquí Siendo mucho Si por aquí arriba No me pones bichos Yo me subo por aquí arriba Y que... Me cago en todo lo que se menea Un dichoso centurión Menos mal que tengo esto ¿Puedo subir? Dime que no 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 No puede subir Porque no tiene rampa Dime que no tiene rampa Dime que no tiene subida No, no, no No sé que tiene subida Pero yo me puedo subir Para allá arriba Eh Me has visto Era asqueroso Eh, asqueroso Oye Me has visto, ¿no? No me hagas No me hagas enfadarme No me hagas enfadarme Que yo te lanzo flechas Ahí Porque eres muy grande Y te puedo dar ¿Será hijo del mal? Se me ha escapado Y yo flecho Y yo flecho Sí Voy a tardar aquí otros 15 minutos Tener en cuenta eso Porque si el tío Se me coge Se me escapa Y huye como una gallina Hacia allá Pues voy a tardar la vida Y parece que son tontos No saben subir Rampas Voy a esperar que venga para acá Porque si Mientras que va huyendo para allá Puedo lanzarle 3, 4 fechas más Pues mira 3, 4 fechas más Que se lleva O sea Son bobos No saben subir Por las rampas Bobo Mira Te voy a dar flechas Hasta en el canal de conducir Aunque me veas Me da igual Voy a morir Pero rápido Quien se me ha escupido No sé Quien se me ha escupido Quien se me ha escupido Está ahí abajo No Quien se me ha escupido ¿Dónde estás, hijo mío? Se lo ha fallado Y eso que es difícil Fallarle, ¿eh? Que es guiandecito Hola, amigo ¿Qué? Ahí 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 Venga Muérete Bingo Ay Vale En serio Que no se veía subir Por aquí el tío ¿En serio? ¿En serio Que no podía subir Por aquí? Eh Sin comentarios Yo creo que Los centuliones En el juego normal Son más hijos De sus madres Sí Sí Son más Más Tocananices Creo que tengo Tocananices Por aquí Sí Porque te suben Esto es tonto Esto es tonto Yo en tonto Eh ¿Dónde estoy? No lo sé Pero me gusta No lo sé No me gusta Pero para nada Esto tiene pinta De ser una cosa chunga En fin Vale Continuemos Y Por ahí abajo No se ve nada No tengo ganas De tirarme Porque a lo mejor No puedo subir Y luego lloro Bueno a lo mejor Sí que no puedo subir Pero Prefiero no tirarme Venga va Vamos al generador Vamos guapi Váyatela Ay Lo que he sufrido Para llegar hasta aquí Lo que he sufrido No me Me había parecido Unas manos Unos dedicos ahí Yo no sé Cómo lo he mirado Pero bueno Lo que he sufrido Para llegar hasta aquí Espérate No me fastidies Venga Otro centurión Es que Si desde aquí No le puedo dar Vale La pregunta es ¿Es amigo? Vamos a ver Me voy a acercar Como el que no quiere La cosa Lo veo de forma diferente Es como si tuviera Un color Rojizo Y claro Solamente está él Sí Este no va a ser amigo Hola Maquinista Corre Que el tío Se está deslizando Espérate ¿No puede venir Más para acá? Espérate 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 Que me lo reviento Desde aquí Que viene Que viene Que viene Que viene Tiene el hombro O sea que Este va a meter mucho Que viene Que viene En algún momento Ahí está En algún momento Tiene que huir Bueno huir Tirar para atrás Porque está programado así Eso lo pasa ahora mismo También a los A los bichos De Dark Souls Y a muchos Bichos Mira como oye Y algo me dice Que lo tengo que matar Para poder Avanzar A lo mejor no Pero Si me lo cargo Me lo quito De en medio Y es una cosa menos Ahí está guapi Que no puede venir Para acá Venga Y te voy a dar amor Venga Y me lo estoy Escondido Que viene Que viene Cuidado 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 No quieres ser mi amigo Como no quieres ser mi amigo Yo te doy amor Si, si Pero con flechitas buenas Ricas Y sabrasas Venga Vale amigo Que poquito Te quiero de vida No quiero saber yo Cuerpo, cuerpo Dame un crítico Arquito Venga Dame algún Crítico bonito Vale Me va Se ha quedado Bugetti Se ha quedado Bugetti Así me gustas Tío Así me gustas Que te quede Bugetti Quiero tiros Ni para atrás Ni para adelante Me das más rollo Por eso no quiero Ni acercarme a ti Mira Es que ni oye Se ha quedado Buggeado Ahora es quieta Y marimos todos 370 de experiencia Bueno Recojamos todo esto No, 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 no Vale, mi guache Tiene como un aura de hielo O algo así A su alrededor O está quemado Objeto de sed Como mola esta máscara Mi mono un pegote A ver que hace Yo que hace un 11% más de daño Con escudo Los ataques a una mano Enfescan un 9% más de daño Los ataques A dos manos Enfescan un 9% más de daño Aumenta el cantidad de punta Es el Pedazo Casco Iba a decir máscara Sí Había que matarlo Mira Mirad Aquí está la llave Uy Me da también unas Botas por aquí De mago Y una espada de hielo Kikyo Kikyo Pedazo de lutazo Que me ha dado el tío Este Pedazo de lutazo Vaya tela Vamos a guardar aquí Aunque tenga un auto guardado delante Porque hay una Puerta Pedazo de lutazo ¿Y estas palancas? Uy Esto no me gusta Esas palancas No me gustan Eh ¿Tienen algún orden En concreto? ¿Ah? ¿Ah? ¿Estás luego? ¿Vale? ¿Estás luego? ¿Estás luego? Si sube y no sube Vamos a ver la puerta Me imagino Puede ser que estas palancas No tengo ni idea Activando esta Que es la que baja Parece ser ¿Y activando otro de estas Me baje a un piso diferente? Ah Vale Bueno La estoy liando En fin Vamos a ver por aquí Grieta Lo más seguro Que tenga que bajar Para abajo Lo estoy viendo Si Tengo que bajar para abajo A ver por donde voy Por aquí Esto a lo mejor me da A la salida Puede ser Lleveme loco Eh Tú Asquerosa Venga 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 Si Espérate 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 Arañita Espérate Que te voy a dar amor Vale 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 No pierdo tiempo Vámonos aquí Cargar No Estamos cargando Si A ver si va a ser Que voy a Jejeje Que voy a A guardar Y la lío Vale Pues Ya está Eh Ustras ¿Está o no está? Si que está Parecía que no estaba A ver Voy a tocar esto Bajamos A ver donde bajo Eh Eh Pero Que ha Que ha Que ha Pasado Me ha Tirado Me ha Tirado Me ha Tirado Hacia abajo Pero Que me Estás Contando Tío Y eso Acaba De subir Para arriba Me ha Tirado Para abajo Es como si En una zona Dejado De 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 Ser De Ser Físico Cosa más rara Cosa más rara ¿Quién me ha Hecho? ¿Está subiendo? No sé No sé No sé Que ha Pasado Vamos a bajar Otra vez Espero Que no me la líe Es que Lo veo Lo veo De forma Diferente Ahora Antes Lo veía Más Me voy a quedar En el medio No 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 Pero Que carajo Pero Que carajo Si os dais Cuenta Ahora se ha vuelto Un poco Más Negro Este es un Bo Vale Pues lo voy a dejar Por aquí En el siguiente capítulo Continuaremos Porque si es un bug Terita De todas formas Quiero ver una cosa Antes de acabar Terita A ver ¿Dónde estás? 54 La otra Son 41 Y es incluso mejor Madre mía Quiero verla No Me he equivocado Ostras Que pasada Me mola Un pegote Es que Este tipo De cascos Me mola Un pegote Porque Cuando vi La película De Willow El malo Llevaba Este casco Un casco Muy parecido A este Y desde entonces Este tipo De cascos Me enamoran Me molan Un pegote Me estoy poniendo Un pegote Si Que bueno Te deja el cuello Descubierto Pero bueno En fin Vete Estando por aquí Espero que os haya gustado El capítulo Si os ha gustado Ya sabéis darle un like Si os hubiera comentado Y nada más Deñir Con su segundo Sobre nosotros Felices Y ¡Adiós!